La política, desgraciadamente, la política que implementa el gobierno, que repite una política que ya usó la Argentina entre el 2003 y el 2015 y que generó, entre otras cosas, el déficit que hablábamos anteriormente, el déficit comercial, que entre paréntesis te comento, ese déficit comercial se llevó puesto todo el superávit externo de la Argentina, fue causante de la pérdida de uno de los superávit gemelos, el superávit externo, y el otro superávit gemelo, el superávit fiscal, lo perdimos por los subsidios a la energía. Que este año, si todo sigue igual y continuamos con esta inercia, vamos a alcanzar aproximadamente los 16.000 millones de dólares. Si eso es así, bueno, también vamos a repetir la performance del peor año de la Argentina, que fue el año 2014, donde los subsidios a la energía alcanzaron tres puntos al producto, solo los subsidios a la energía. Eso va a ser una restricción importante para cumplir con los acuerdos, con los compromisos que la Argentina tiene con el Fondo Monetario. Subsidios a la energía en 16.000 millones de dólares, Alejandro, que no terminan de alcanzar, porque este número se termina luego licuando con el avance de los demás parámetros, y además estamos hablando de subsidios que se pagan con la inflación. ¿Esto es así? Absolutamente. Hay una parte que se llevan los dólares que la Argentina no tiene, que son las importaciones. Y otra parte que cubren el déficit entre el precio que nosotros pagamos en nuestras facturas y el costo de generar la energía, que el Estado no tiene recursos y que termine emitiendo para cubrir ese déficit, esa diferencia, y lo que no pagamos en la factura lo terminamos pagando vía inflación en el carrito del supermercado.